...y otro caso de nuevo, lo trajo para adelante. Para que yo, para sobre mi opinión, no acabo de pasar nada, pero hay cosas que suceden. Si quiero actuar arriba, si quiero actuar arriba, pero hay cooperación también de otros para actuar arriba. Señora López, el día pasado nos ha conversado con el parlamentario Alan Howell. Él avisa que él quiere...